Perdón Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariño amado Ante el adorado, dame tu perdón Y tú sabes que te quiero con todo el corazón Tú eres la esperanza de mi única ilusión Ven, dame la dicha que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón Jamás habrá quien separe Amor, de tu amor al mío Porque, si tu amor ansío Es el amor mío Es el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres la esperanza de mi única ilusión Ven, dame la dicha que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón